Gracias, señora presidenta. Los datos emitidos por el Gobierno de España indican que durante el año 2015, Castilla y León perdió 24.533 habitantes, la mayor pérdida de todo el Estado. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de este dato? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, una valoración muy negativa. Una valoración que marca el que, efectivamente, estamos ante un problema muy complejo que tiene causas estructurales y que tiene causas coyunturales y sobre el cual debemos insistir. Un problema que no es ninguna panacea, ningún cataplasma, que lo compartamos con el conjunto de España y con la media de España. Y como ya se ha puesto aquí de manifiesto, con muchas de las regiones, incluso mucho más ricas que nosotros, de la Unión Europea. Pero, evidentemente, ante el problema, sin duda alguna, más grave, que tiene una íntima correlación con la cuestión de la que hablábamos con el anterior portavoz, que es un escenario de crecimiento económico, de creación de empleo y de creación de oportunidades. Nuestra experiencia, dice, mi propia experiencia como presidente de la comunidad, marca un periodo entre el año 2001 y 2008 donde fuimos capaces de crecer en 85.000 personas en la población. Aquella experiencia se basó en unos datos como el que yo le he facilitado a su señoría de empleo en la tasa en el entorno del 7%. Hay que persistir, por tanto, y, por tanto, unas políticas que aseguren crecimiento estable con creación de empleo y oportunidades es también la mejor solución a nuestro gravísimo problema demográfico. Para un turno de réplica, el señor Fuente Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, está cansado, como yo también, como lo acabo de escuchar, de escuchar que la despoblación es el gran drama y el gran fracaso que tenemos aquí en Castilla y León, por supuesto. Y supongo que también está tan cansado como yo de recibir los datos que evidencian que, además, no estamos ganando la batalla a esa despoblación, sino que la sangría continúa llevándose lejos a todos aquellos que pueden tirar del carro de aquí, de Castilla y León. Mire, señor Herrera, la situación demográfica en Castilla y León no puede esperar más. La situación del futuro de los castellanos y leoneses no pueden esperar más. Y se lo he dicho infinidad de veces en esta tribuna. A las cosas importantes no les vale su ritmo. Usted puso en marcha el Consejo de Políticas Democráticas. Por supuesto que sí, que las puso usted en marcha. Un consejo que se ha reunido dos veces, dos veces, si es tan importante el problema, en 18 meses de legislatura. Y una de ellas ha sido para cambiar de presidencia. No se han conformado aún ni los grupos de trabajo y, por supuesto, no se han tomado ninguna sola decisión importante. Usted, como dice, hace gala por ahí afuera de la enorme labor que hace su gobierno en el tema de la despoblación aquí en Castilla y León. Y tanto es así que usted y los miembros de su gobierno y los miembros de su partido se han permitido el lujo de dar lecciones por Europa de cómo luchar contra la despoblación. Creo que es de risa si no fuera porque nos jugamos el futuro de los castellanos y leoneses. Dígame usted, señor Herrera, una cosa. La próxima vez que vaya usted a Bruselas a hablar de despoblación, como ha ido últimamente, ¿va a entregar a los asistentes los datos de su propia comunidad? ¿Le va a dar estos datos que traemos aquí, donde evidencian que la comunidad autónoma de Castilla y León es la que más ha perdido durante el año 2015? Yo espero que no lo haga usted así, porque usted, como siempre hace, es negar los datos que siempre traemos. Usted creará consejos que no aconsejan. Usted montará reuniones que llenan páginas de periódicos, pero que no sirven para nada. Y usted hará un plan de dinamización o hará planes de dinamización impulsado o empujado, como decimos, por supuesto, por nosotros, que seguirán siendo lo de siempre, un remis de políticas que ya estaban presupuestadas. Señor Herrera, ¿dónde está el plan de dinamización de las zonas despobladas que usted firmó en el acuerdo de los presidentes y después firmó conmigo hace casi un año? Me dirá usted que viene a su ritmo, es decir, a su propio ritmo, señor Herrera, a ese ritmo de decir sin prisa. Usted me recuerda muchas veces a esa encantadora viejecita del anuncio. Y ya le he dicho que sus ritmos no nos valen, y lo que es mucho peor, no le valen a los castellanos y leoneses. Mire, si a las 25.000, casi 25.000 personas que se perdieron en los registros de la población de Castilla y León, se les añade a usted los 12.000 ocupados, señor Herrera, 12.000 ocupados en Castilla y León, que se fueron a otras comunidades el año pasado para encontrar un trabajo digno que aquí no tenían. Y si, como hemos escuchado aquí, miramos además a los casi 1.700 autónomos que hemos perdido en nuestra región en el último año, el optimismo de su gobierno no puede sostenerse. Esos más bien son datos para sonrojarse. Señor Herrera, tiene que empezar a pensar que las soluciones de artificio no le valen, que las cintas cortadas y las portadas de periódico no generan ni oportunidades ni detienen las sangrías demográficas. Necesita usted un cambio de actitud. Y ahora, si quiere, puede volver a faltarme al respeto, como algunas veces hace por aquí, con el fin de que se oculte el tema de la despoblación o la pérdida de autónomos o la falta de oportunidades. Usted es el presidente de la Junta de Castilla y León y le toca a usted buscar las soluciones. No vuelva a decir que trabaje yo, yo soy de la oposición. Trabaje usted, señor Herrera, que es el gobierno. O reconozca que es consciente del problema, pero que es incapaz de solucionarlo. Mire, señor Herrera, empiece a plantearse de una vez cómo va a gestionar usted un gobierno regional y conseguir oportunidades para que los castellanos y leoneses se queden si muchos castellanos y leoneses entre los que yo me encuentro debemos de retirada. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. No sé por qué me ve usted de retirada. Si yo estoy aquí, precisamente gracias a usted también. No sé si... Vamos a ver, mire, le voy a decir. Consejo de Políticas Demográficas. No, es que esto es muy... Esa ya nos tiene acostumbrados y, por lo tanto, se lo aceptamos. Nos parece una forma muy pinturera de estar, de momento, en política. Yo creo que con esto, dentro de tres años, dejará de estar en política. Yo no estaré aquí por otros motivos, porque hemos aprobado una ley limitando mandatos, pero no será por falta de apoyo de su señoría. Consejo de Políticas Demográficas, un acuerdo. Presenten, por favor, los grupos que lo constituyen propuestas, iniciativas. Algo más que el victimismo, algo más que la queja, algo más que el recordatorio de los datos, algo más que el vocero de los datos que va a aprobar el Gobierno oficialmente en el último Consejo de Ministros. Y me dice, yo no soy el Gobierno, yo soy la oposición. Pero, mire, qué casualidad, hasta este momento han hecho propuestas a ese Consejo de Políticas Demográficas, aparte, lógicamente, de la propia Junta, CECALE, Comisiones Obreras, URCACIL, la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León, Cruz Roja y los grupos parlamentarios Mixto y Podemos, que creo que usted ha incorporado en el día de hoy al Gobierno regional. Trabaje, trabaje un poco y podremos debatir. Mire, yo le he dicho crecimiento... No me interrumpa, por favor. Que yo no le he interrumpido. Es que luego dice que soy yo el que le falta el respeto. Lo cual me parece una contradicción. Es decir, no sé si tendré que pedir la venia, el amparo o la defensa por parte de la mesa. Claro, es que usted me llama pistolero, pero es usted el que saca la pistola. Claro, me parece que aunque usted proceda del campo charro, no me parece un comportamiento, sinceramente. Mire, en el empleo y en la recuperación está la clave. Le he puesto el ejemplo de aquí. Usted estaba aquí en el año 2001 a 2008, estaba en Castilla y León. Bueno, estudie ese caso. Es un buen punto de partida. Por supuesto que tenemos que seguir esforzándonos en mantener la calidad de los grandes servicios públicos en el territorio. Y, por tanto, todo el esfuerzo que estamos haciendo para mantener esas unidades educativas en el medio rural, para mantener la capilaridad de la atención primaria en el medio rural, para mantener esas plazas residenciales públicas en el medio rural, es importante. Porque eso permitirá fijar más población en un medio que se está desprobando o que está envejeciendo a una mayor velocidad. Hombre, no me utilice usted los números y las palabras de aquella manera. Usted no puede decir con seriedad que hemos expulsado, no sé qué cifra nos ha dado, a 23.239 personas de Castilla y León. Usted sabe que en esa cifra es muy importante el saldo vegetativo. Un saldo vegetativo que sí que plantea un problema que es muy estructural. Hay muchos más fallecimientos que nacimientos. Es como la trampa que me hacían antes, hablando de que se habían expulsado aquí no sé cuántos jóvenes entre 16 y 35. La desgracia es que son muchos más los jóvenes que en este momento están cumpliendo de 35 a 36 que los de 15 pasan a 16. Por lo tanto, con las estadísticas no hay que jugar, sobre todo cuando hablamos de algo muy importante. Y aquí hablamos de saldos vegetativos muy negativos, también como consecuencia de la crisis económica, menos nacimientos y más defunciones por el envejecimiento de la población y de saldos migratorios. Que fíjese, en el dato del año 2015 es más importante el saldo migratorio negativo, esto es la suma resta de las personas que han salido y que han entrado, que el saldo vegetativo. Por lo tanto, vamos a ver si de verdad nos ponemos de acuerdo y con una serie de políticas en Castilla y León. Pero también predicando, como no, yo llevaré esta cuestión a la conferencia de presidentes porque me parece que alguien tiene que hacerse eco de lo que es un problema de Estado y necesita medidas de Estado y, por supuesto, también a Europa. Y, por supuesto, la legitimidad y autoridad de llevarla a Europa es que en el informe que yo presenté planteaba el caso de Castilla y León y sus problemas. No lo escabullí ni voy tampoco allí a ponerme muchas medallas. Para medallas ya se las pone su señoría. Gracias.